¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí Bandolero 7.0 y bienvenidos a Trail Throw Daybreak, la leyenda de los héroes Una serie aquí de videojuegos, ¿vale? Ha salido, todavía no ha salido, hasta una demo Así que vamos a empezar Sale el 5 de julio Venga, vamos a ponerlo facilito Ok, cada uno que le ponga A nivel de dificultad apropiado Así que venga, vamos a ver Lamentablemente viene en inglés todo Así que bueno, vamos a ver 26 de agosto, 1208 9 menos 10 De la noche Ok Vamos a ver Un blue muy retro, ¿no? Un lugar en La ciudad de la capital Capital City Venga, vamos a ver Vamos a ver Si avanzamos un poquito No sé cuánto durará la demo Pero bueno En principio Comienza para ello Ya va Es algo malo Perdón Es algo malo Aprendiendo inglés Estos son los malotes Vamos a ver El maletín que contiene El maletín que contiene El maletín que contiene No sé No es muy malo No es muy malo Que nos perdonamos Nos ases Para algo Que tan importante Solo para un poco Loose cambio Oh, bueno ¿Me han disparado? Cuidado ¿Qué van a ser los combates? Ok Viene la policía Ok, vamos a ver cómo comienza esto No sabemos lo que contiene el maletín Un juego que va a salir para Nintendo Switch ¿Vale? Se nota Para PS4, ¿de acuerdo? Para PS5 Y también para ordenadores, para PC, ¿de acuerdo? Luce bien, pero vamos, el lugar es bastante antiguo Vamos a ver Esto es de Nice, América Malo eso, que hablan mucho Encima en inglés ¿Qué se lleva el maletín, oye? ¿Qué me han dejado ahí olvidado? Vaya tela Vamos a ver Cargando Del woman Gracias, espero verte de nuevo Esto va a ser lo bueno Vamos a ver Este del Blue Iron Man Aquí Está durmiendo ahí Cansada Ok, luce muy bien Un jueguito Malo el idioma, ¿vale? Que no domine El inglés Pues le va a costar Vamos a hablar mucho Yo lo vi ahí pasando, ¿vale? Para adelante Este no me recuerda un poco Ahí el de Final Fantasy VIII El de La espada y pistola Es cual Qué chungo la es cual Venga, vamos a ver Ok La chica rubia Esto no nos dicen los nombres Aquí Vamos a ver qué le pasa Manda algún correo ¿Qué está escribiendo? Bingo Dice Lo mismo está aguando el bingo Kitty Aquí Aquí ¿Qué han robado esto? Vamos a ver A ver La contraseña está Esprigan Aquí Cienes soluciones de la Rai Aquí Ya, ya Es falta que traduzca Los subtítulos estos Es para mí que los voy a quitar Ok Siguiente día Va tranquilote, ¿eh? El juego, de momento Aquí tenemos la ciudad El kiosco Dame el roll 17 de agosto A las 10 de la mañana Bueno, ahora Para leer el piódico El metro Aquí La rubita Que va de compra o algo Va con el traje Este Típico escolar, ¿no? Japonés Un niño muy a la moda También El bingo, ¿no? Esto es, ¿o qué? Un martre El bistro Está por Francia, ¿eh? Vamos, vamos No se desarrolla la historia ¿Qué? Está buscando, está buscando ¿Qué? Estamos dando rápido, ¿vale? Las conversaciones Pueden convertirse en eternas Así que Venga, vamos para arriba Me imagino que nuestros Serán personajes masculinos Aunque esta creo que también Vamos a ver Puedo luchar Juego de rol De aventura De acción De acuerdo Tiene mejor delantera Que la del Real Madrid Me parece a mí Eso es típico De los japoneses Venga, vamos Este va a ser nuestro El del pelo azul Este, no sé qué Vamos a ver Vivimos antes Venga, despierta Anchote Vamos arriba Sí, venga, vamos Están esperando Ok, es como un manga Ahí Aquí vamos ¿Me animes? Se está presentando A ver quién es Venga Necesita nuestra ayuda Señor Bandolero Bandolero 7.0 A ver si nos deja Pone el nombre O qué pasa Venga Viene, bueno Un mapillo Una radio Ahí en la oficina Nada de nada Aquí nos dice su nombre Agnes Clodel Sí, el nombre es francés Totalmente Vale Voy a hacer un español Macho Que lo haga en español En Madrid En Barcelona O donde fuera Venga, vamos Vale, poco España A los videojuegos Venga, vamos Van Arkride Van Arkride Ok Aquí que va Si tiene suficiente carisma Como los personajes Del Final Fantasy Y similar Priga Que me suena A lo de los prigas Venga Ahora que quiere Te ayudemos Venga Vamos 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 Esto va para largo Esta demo Qué gracioso Vale, creo que es donde han robado En la tienda de antigüedades Sí Aquí nos iba De acuerdo Hablando de comida No ha caído algo ¿Qué? Algunos dulces Si no nos podemos resistir A ayudarla Eh Andalucía Ojo Limita edición Vale Violeta Y miel Se ve que es un experto Venga, estupendo Me han gustado La dulcecita El prólogo Esprigan Of The Sloan Creo que está El prólogo Y el capítulo 1 La demo No podemos probarlo Antes de que salga De acuerdo Sí, sí Ok, ya nos habla Vale Sí, sí Vamos a aceptar tu trabajo Venga Venga, vamos Ok He visto Prólogos Con más acción También os digo Pero bueno Están buenicitos Suelen ser así Ok, Anne Venga Aquí tenemos Los controles básicos Move high speed Y todo Vale Un ataque cargado El da para esquivar Ah, y el autotexto Vale, vale La tienda Cancelar Quero activar Radar Ok Bueno, pues vamos a ver Cómo va el tema Pandir minimapa Dejar por el menú El de la derecha Hay que estar atento a eso Bueno, pues me viene todo en inglés Ven Vale Aquí lo de las opciones Para grabar Cargar Borrar Los archivos Las opciones Y el título Vamos a ver la pantalla De título Muy bien Ok Bueno, tenemos minimapa Y todo Ojo Ok A ver tu reversa Y dice Para allá De aquí Ok A ver Vale, aquí tenemos el mapilla Tenemos que ir ahí Al punto rojo Tenemos ahí dos tiendas También Bueno Muy rápido Si no Como me Tengo a hablar con top Ok Está creyendo Es niebla Eso, muy chiquilla Y todo La radio ¿Eh? Qué gracioso Vale, Natalia Ok Vamos Zona nueva El bus La parada del bus Ok Podemos comprar O nos vamos al bus Vámonos Vale, no es momento De ir de compra No sé cuánto dinero Tendremos No habrán dado De principio Pero bueno Ya, tomo Oye Ok Bueno, la musiquita También ahí Va de fondo Acompañando Que no nos salte el copy Venga 27 de agosto A la 11 de la mañana Vamos a ver Mira, está una cala Y el otro con el abrigo 27 de agosto Y con el abrigazo Ahí Ok No sé si podrán cambiar De skin Y tal Como otros juegos Ya estamos aquí Buscar el kiosco Si no recuerdo mal Ok Vamos Bien o bueno Recuerdo Ahí las tiendecillas Y tal Si estuviera en el Sena Yo creo Vamos Alrededor de los ríos Siempre Siempre hay bastante vida Humana Ok Prefiero a tiendecillas Y cosas de esas ¿Vale? Restaurantes Y bares Y todos Esperan informantes ¿Vale? Bueno A ver A las tiendas Y comprar algo Expandir el minimapa Eso ya lo hemos hecho antes ¿Vale? Expandir el minimapa Ok Vale Estamos aquí Bueno Tenemos varios sitios Donde Donde ir Este de aquí De la izquierda Y luego Esos dos Y este que hay aquí Abajo a la derecha Ok Se puede rotar Y todo Bueno El zoom Ok Bueno, bueno No dejaré Sorprenderme Deberían ser los mapillas Tío Todos Todos fáciles ¿Vale? Últimamente Con los mapas Del Del Jedi Survivor Y del God of War El Ragnarok No, a ver A las mapillas Venga, a ver ¿Hay algo aquí? Ah, debe ser por debajo ¿O no? No, no Es aquí Es aquí Venga, vamos A ver La terraza Aquí Vale Este parece que no es Ups Eh, eh Me dice que no Bueno Seguimos Ah, vale, vale Si es que me ha dado la vuelta automático Ok Venga, vamos ahora Por la derecha Si no Ahora miramos A ver Una tienda O algo Ahí abajo La tienda Sí, creo que ahí abajo Bueno La leche Del Barbermotti Ok Hermotti Looks like Eh, night time's When the mirror Vale, esto no va a ser Vamos a echando aquí Un tour Por el pueblo Ok Corre esto No corre Debería Ahí Bien El blue score Ok Eh, el otro ¿Dónde está, tío? Tienes que bajar las escaleras, creo Ok La parte de aquí 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 tenemos Alguien Para hablar Seila Vale Una fiesta de verano Ok Vamos a ver De la gorrilla Está buscando algo Vamos a echar un vistazo Ok Si ya hemos estado A ver Tengo que ir abajo O algo Ok Aquí está A ver Que se cuente este hombre Está comiendo ahí un burrito O algo ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ya como Ok Ok Bueno, este, ¿no? Parece ahí un Tipo ahí sospechoso A ver Que da cuenta Negocios Aquí Estamos buscando eso El artefacto, ¿vale? Orbe Robado Venga Bueno Un poco lento el prólogo ¿Vale? Esperemos que Esto Tenga mejor Acción ¿Vale? Vamos a ver Tiene una idea A ver A ver A ver Que se le ocurre A ver A ver Si damos una vuelta Por el distrito Y buscamos el kiosco Aquí, ¿vale? Que va Va anotando Cositas Libro de notas De acuerdo La terraza La terraza Ok A ver Aquí lo tenemos Otro personaje Bueno Ok Y aquí el prólogo Me acuerdo La acné A ver Ahí nos va diciendo Cosita Está el jacomo Vale Controles Bueno Seguimos A ver La pindecilla Venga A ver De los tacos Vale, vale A ver ¿Cuánto dinero tenemos? Mil De acuerdo De acuerdo Esto es para vender También Tenemos mis pociones Y tal Intercambiar Ok Y salir Compramos algo No tenemos ningún taco Y si luego Y luego De vida Esto restaura HP Y cura El sello Vale Restaura 460 puntos de vida Y nos sube El ADMG Que no sé lo que será Algún ataque O algo Nada No Vale No voy a comprar nada Seguimos A ver Vale Allí En El metro Vamos a ver Que tal Ok Bien Ellos están aquí Con sus cosillas Venga Vamos No me deja Por aquí Por aquí Ya Ya Por eso no me dejaba Venga Estupendo Vamos a investigar Ok No me digas Que este no sabe Abrir puertas Está cerrada Necesito una llave Claro Lo de siempre Esto es ilegal Ok Vamos a ver Tendremos que ir Para otro lado Digo yo Si no tenemos la llave Ah pues sí Venga Vamos para adentro Me extraño A ver Venga A ver Si salen monstruos Aquí Aunque pasa Una de mantenimiento He cambiado la música Vamos a ver Si, si Es el lagartillo Jejeje Lagartitos coronados Venga Vamos a encontrar Aquí A los monstruitos Ahí Un juego Buena espada Era hora Tendrá Tendrá también Sable Pistola Como la Skull Seguro que tiene poder Venga Vamos a ver Lio Vesta O la varita Para que nos cure Jejeje Venga Venga Vamos Lio Entendido Vale Ahí va el metro No le podré dar aquí A ver Vale, vale Por lo menos Puedo sacar la espada Ok Vamos a poner los monstruitos Aquí los tenemos Seleccionados Venga Parece que es un action RPG Ok Puedo darle ahí un espadazo Esta Aquí Venga Aquí Comando de batalla Creo que es oportuno Bien, bien Eso me gusta Y un personaje Puede En el centro de De la barra Vale Que va de atrás Pues el siguiente Que Que tiene la acción El bonus Que también Recupera vida Ok Presionar el 2 Para ver La lista de turno Muy bien Momento de ataque Usa El champiñón izquierdo Vale El círculo azul Y luego darle al X Y luego cambiar adjetivos Con Izquierda Derecha De la cruceta Vale No puede atacar Y si puede atacar Ok A ver Tengo que acercar un poquito Y tirarle el espadazo ¿No? Vale Aquí Toma Vale Ahora podemos cambiar Para defendernos Dice A ver Defender Vale Vale Yo le voy a atacar Ahí le podemos atacar A ver Arte ¿De arte o qué? No tiene Y trap tampoco Va a tener que ser entonces Atacar ¿Cuánto le queda? Le queda un punto Toma 268 Lo ha matado ¿Qué es lo iba a matar? Ojo Ojo Que viene La castilla Toma Contraataque Que buena Ojo Que van toda Por ella Ah Menos Vale Ahora si Ya podemos utilizar El R1 ¿Vale? Ok Vamos a atacar De lado O por la espalda La espalda Hara más daño Seguro Ven Pero tío Si le quedaba Un punto de vida Este No sé Por qué No le Vale Tenemos los Crack Voy Voy A ver A ver Si le llego Al otro También ¿Vale? A Stun Slug A los dos A los tres No llego Ok O tal vez Sí Míralo Estupendo Stun Slug Vamos Como ahí ¿Eh? Liquidado Los tres Me ha gustado Me ha gustado Un poquito de fruta Que me echa para atrás El idioma ¿Vale? Luego los jueguitos Estos están muy bien Están muy entretenidos Y Al que le gusten Los juegos de rol Como a mí Pues Le salga mucho partido A estos juegos A mí me gustan mucho ¿Vale? Su nombre es Mare Mer A ver Hace como una alfita O algo Pues es que nos ayude En un futuro Un juego Que es de la inteligencia artificial Vamos a ver La función de la barba Ha sido añadido Ah, mira Es como nuestro Vale, vale Ok Bueno, bueno A ver si tenemos Vamos para grabar partida A ver que hace esto Usar de bice Sí Acción de carga Recuperar Eso está bien Eso está bien Vale Luego Vamos para grabar ¿Qué pasa? Main menu Todas las cositas Que hemos visto por ahí ¿Vale? Tácticas Y todo Ok Aquí se ve Llevamos media hora Se pueden luego Pasar los datos A la Al juego ¿Vale? Al título Cuando lo compréis Que se lo quiera comprar Vale Aquí objetos Equipar El estatus Las tácticas Esto de momento Pues nada Ya lo haremos más adelante Imagino Vámonos Vale A ver Me gustaría que se rompieran Las cajitas Estas Pero no Yo mucho de romper Venga Más monstruos Equipo de monstruos Ok A ver Esto es como una especie De tutorial Que nos están enseñando Aquí a luchar ¿De acuerdo? Vale Ahora vamos a seguir presionando El X Y luego esquivar Con el círculo Interesante Y luego presionar Para esquivar Vale ¿Eh? ¿Qué viene? Vale Toma Vale Este no ha sido oportuno ¿Eh? Ok Venga No habla mucho Lo paso para adelante Rápido Que si no No nos da tiempo A ver la demo El cuadrado Presionando el cuadrado Para Deploy Shard Vamos a cambiar Comando de batalla Una vez Bueno Ataque sorpresa Buen trabajo Ahora con el cuadrado Que lo hacemos ¿Qué viene? ¿Viene más? Sí Vale O sea Aquí Le he dado ahí A ver Lo basado en En activación El frame par El guardia Y los esquí Vale Muy bien A ver si me acerco No llego No llego No llego Y con el R1 Un poquito no Tengo el stun en la Y el coin bullet No sé cuál es Vale Un poquito más largo De acuerdo Y este más corto Un otro está por allí Vale Vamos a dar este A ver qué tal Con el stun en la Toma Vale Vale Y cuidado 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 Y liquidamos Me gusta A ver Esta Esta se brilla Cuidado Con este Toma Bien Bien Más frutita Y tal Eso está bien A ver Ahí ya me han ganado Ahí tiene ya un puntito A favor Estrazando Los cofres O las cajas Venga vamos A poner más monstruos Aquí más Ojo ahí Tenemos que hacer uso De nuestras habilidades Si no A ver Aquí viene Escapando Presiona Para realizar Aquí A ver Tirando aquí A ver A ver Presiona Ahí Ok Viene 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 Por el de atrás Venemos Bien Bien Nice work Ok Vamos limpiando Por aquí Debería de curarme O algo A ver No Esto es lo de los mensajes Eh High speed Modo high speed Un momento no A ver Es del objeto Alguno que nos cure O qué tío Esto ahora 500 150 Epe Cura el cao Mote A ver De cocina Nada De armas Aquí Armadura Accesorio Los cristales Estos Que nos pueden dar cositas ¿Vale? Materiales Aquí Fresco Esto será Para cocinar Tiene toda la pinta ¿Vale? Las frutitas Y todas estas cositas Y aquí Las llaves Tenemos ahí La tormenta Y el agua Y DLC ¿Vale? ¿Cuántos tengo? 5 Espera un poco A ver Y luego esto Ok ¿Vamos a ver? ¿Vale? A ver Información Display Vale Que nos da información Detallada De los enemigos A cambiarle A la estatua Y tal Ahí No me dice Débil Al Fuego Y al hielo Creo Ahí O el agua Puede ser ¿Vale? ¿Vale? Como en inglés De momento Hay que enterarse Poco a poco A ver Un crack Por aquí Ahí Está de fuego Así que Voy a ir Los dos ¿No? Venga Ya voy Y A ver A ver A ver A 199 Le quedan De vida Vamos a curarlo Al van Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Venga Estupendo Vale Esto le queda 70 Vamos ahí Eh Cuidado Cuidado Ahí Ahí Venga Un cofrecito Un triángulo Que ahora va Recuerdo No restaura 1500 de vida Está muy bien Venga Seguimos Es que me quedan dos Nada más A ver si le puedo hacer Algún ataque Sigiloso Toma Ya ves Nada Vamos para Arriba Es que me marco por ahí Nada no El cofrecito Y tal Vale Vámonos A ver Nuevo tipo de monstruo Ojo Alienígena Total Eh Medusa Vamos a ver Cómo nos cargamos Esto Tendrá su estrategia De acuerdo A ver Los artwork De acuerdo Con el cuadrado Ahora está Super art Vamos a ver Qué tal Con esto A ver Los art Sparash No sé No sé cuál Haceble Deberíamos haber Mirado A ver A ver A ver El viento De acuerdo O sea Que serán débiles Estos Tío Yo quiero darle A los tres No sé si este será bueno Este es para uno Este es un poquito más amplio Le podemos dar A los dos A los tres Pues venga Yo creo Ok No sé lo que estoy haciendo Pero bueno Jejeje ¿Tú qué amiga? A ver El hidrocanon Este Ok Ahí le doy a los tres También Venga Aquí vienen Ahí, ahí, ahí ¿Qué tipo que no disparo, tío? Ojo La que tiene el día aquí Venga, venga Toma 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 ahí Overkill Estupendo La verdad que Cuanto más juegas Pues más te gusta, ¿vale? El jueguito No está nada mal Sobre todo si no nos mata Ok Aquí pasando el prólogo Me da tiempo a eso A hacer un poquito del prólogo ¿De acuerdo? Venga Ok Ventaja de la enemiga Hay que tener cuidado con eso Ok A ver Si no me da nada Eso sí Venga Cuidado Mi amiga no, ¿eh? Cuidado Ay, ay, ay Toma No, resfuneado No te lo estoy tirando Toma ahí ¿Me muere o qué? Mueve bien Si no ha costado, ¿eh? Tiene ahí ¿Qué voy a curarme? Ojo Vale Este no viene bien Un anillo de titanio ¿Dónde se equipa, tío? Cambia de equipamiento De equipo Bueno Creo que le ha quitado vida, ¿eh? A ver No sé Bueno Lo tiene equipado Está con la magia, yo creo Ok Debería de curarlo El protagonista A ver Ahí Debe de curar No sé qué A ver si podemos curar Esto es lo de los cristales No, esto no lo voy a cambiar, ¿vale? Tengo ni idea Esto Quería curarlo con la magia Bueno, ahí tenemos todo Los valores Las estadísticas Nuestro personaje Y Agnes ¿De acuerdo? El Whitehall Que tiene ahí con el crack Ok Pero no me deja Utilizarlo Vale Ok Eso Girando Vale No apurarme, ¿eh? Vamos a regular Eso me curó Totalmente A ver Esto nos da 500 Tenemos 5 Un momento Un momento Para utilizarlo Ahí está Un momento, ¿vale? Esta que nos salva Otro para guardar Partida y tal Vamos para curarse Mejor dicho Ok No te preocupes Tengo los brazos Tengo los brazos A ver lo que podemos encontrar Por ahí No me ha dado nada Vaya tela Bueno A ver esto Aquí Ya voy a llegar Estas dos Sí Vale Vale Eso que se lleva Cuidado que viene Cuidado Toma Contraataque Ok Otro para otro El sitio Hanol este Sí Bueno Le ha quitado Mucha vida Pero Ataque de hielo Vale Y liquidado Supendo No me tú digas Ok Seguimos Vale Muy minimalista No es que tenga Estos gráficos Ahí Vale De última generación Pero Se deja jugar Y Está bien Yo la historia Esta no la conozco La de Este Esta serie Japonesa Ok Y por visto Hay un montón De juegos Ok Ya como ese Se ha perdido Bueno Bueno De enemigo Estoy lleno Vale Otra vez Esto Bueno Vamos a ver Que hacemos Entendido Ok Eh Está aquí cargado El juego en este Eh Puede estar interesante Estímelo cuando Este al máximo La barra Vale Es que viene Que viene Que viene Pero bueno Que viene No me cure esta Verá Ay, ay, ay Ya Shard Attack Ok A ver El stun Ok A ver Que hacemos Esto es un Esla No Que No tiene ni idea Ahí Un astúr Ok Aquí Ahí está Yo le doy a todo Pues venga Un nitro cannon Cuidado 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 Ok Vamos a ver Que podemos hacer El coin bullet A ver Que tal La monedita Como Oye Pues bastante potente Genial Mientras tanto Vamos a aparecer Un espíritu Ok No pasa con el que como Solo de la mafia Míralo Mafioso Pinta mafioso Que tiene Ojo Venga para él Ojo Venga para él Equivará No sabemos No parece que haya Equivado mucho Ok Está cerquita Ojo Vale Vale Bueno Equipio no le da mucho Toma Ataque cargado Eh Cuidado Cuidado Aquí va Vale Tuneado Cuidado Ope Son durillos Eh Otra vez Hecho polvo Vale Aquí tenemos Para curarnos Estupendo Sí Buen momento Para grabar Otra vez Aquí Vale Ya nos queda poco Para terminar El vídeo Pero bueno Al menos Veis aquí El tutorial El prólogo Voy a hacer una idea De lo que va a ser El juego Ups Eh por ahí no es Por aquí Ups Está bien eso A ver Para que no Te bailes para otro lado Venga No nos perdamos Sí, sí Este no podía esquivar El Giacomo Giacomo Presenteó algo Sí, sí Tiene toda la pinta Sí, sí Le gusta más el machete Vale La izquierda Eh, la policía Yo no sé A mí que me deshice Eh, tenemos De describernos Dos Inspector, ¿vale? El inspector De describernos El inspector De la policía Ok Parece que nos han cogido Bueno Esto tiene la pinta De ser el prólogo Vamos a ver Ese es el final del prólogo Y comienza el capítulo 1 Vale 27 de agosto A las 3.20 de la tarde Segundo distrito Seiden Policía Partido general A los bugas Ahí aparcado Tenío Madre mía Ahora interrogación Bueno, bueno, bueno No vamos a caer Por lo menos 20 años Jeje Hombre, si nos está dando más hilos Vale Aquí el detective Nate No, que yo no he sido Se limpia la oreja Ok Nada, le damos rapidito Aquí el inspector Da su veni Ah, he visto que la espada Bueno Yo creo que se equivocan a esto ¿Viste? Otro nuevo A ver El departamento de inteligencia Central Me la hacían René Kinkade El servicio secreto francés Este es un listillo parece A ver Los combates han estado bien ¿Vale? De acuerdo Juego de rol así Bueno A la vieja usanza Ok Venga Este nos ha sacado Del cuartelillo Estupendo Algo querrá Otra nueva Kinkade Y esta Será la secretaria La cincha ¿Vale? Departamento de inteligencia Y esta Y esta ¿Vale? ¿Vale? Kinkade Though, perhaps You need room You're still on the Same to you Spriggan Still working from the shadows Damn The CID Is currently Hoda The trail We found trace Evidence of them Knew you wouldn't waste I know your nose And circle of suspicious And won't be getting In the way Of whatever If you hear anything Interesting I don't believe I've heard that Hollow Cambia de información Well, that answers That Take care Of that Thank you Thank you very much Aprendemos idiomas Y todo La madre Que los parió A los de Enís Américas Esto Inglés Y japonés No más Venga Yo de luego Así me he pasado Un montón de Juegos de rol En inglés Incluso en japonés Que ahí ya Sí que Flipas Con el idioma Va a tener La botana Al red Una 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 periodista Una reportera Hay que Trabaja en periódico Se van Correa Sí Hemos tenido Un día duro A ver La mala tarjetilla De acuerdo Bueno Haciendo amigo Ok Espera Espera Bueno Como veis 27 de agosto A las 5,90 de la tarde Es como una serie ¿Vale? Ahí El ambiente Ahí Retro Bueno Ahí hay mucha policía Hay que ir Café Está abierto Aquí Vamos a visitar el café Vamos para allá Aquí La historia Que dice que avanza Si entramos En el café A ver Hola Hola El camarero Bermotti 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 Vamos a hacer Algunos cócteles O algo A todo rato Presentándose Aquí Se han todos Muy educados Venga Una demo Bastante larga Por lo que veo Que tiene hasta El capítulo 1 Así que No sé Si son 7 horas Por ahí De demo La verdad Que se la han currado ¿Vale? Con la duración Algunas demos Son muy cortitas Aquí ya llevamos Casi una hora Venga Algo hablan Me llaman El teléfono Disculpad Aquí Venga Qué bobichote Ok Gracias Nos vemos Lo único que me he enterado De la historia Es que han robado Ahí el orbe ese Y que tenemos Que buscarlo Lo único que Más o menos Me he enterado Ya como no sé Qué pinta Ni los mafiosos Ni nada Pero bueno Habrán robado Ojo Esta Con la espadita También Tipo princesa Cujar con espada Esta tiene que luchar bien ¿Eh? Bueno Esta sabe también Lo del caso Ella como Ok No nos va a dar tiempo A conocerla mucho Elaine o Claire ¿Vale? Ahí con los ojos Verde Yo creo que se nos puede unir ¿Vale? Y podamos luchar con ella Tiene pinta de eso ¿Eh? En un futuro próximo La de una azul Ella es realmente famosa Ok Bueno pues Nos vamos a ir despidiendo De acuerdo De acuerdo Leyendo de los héroes Trail throw day break Así que Espero que os haya gustado A todos y a todas Entretenido está Cuanto menos Lo único así De efecto que le veo Es lo del idioma ¿Vale? Lo del inglés Y si no Pues japonés Pues nada Peñita Está entretenido Echadle un vistazo A la demo Si os parece Si no Pues nada ¿Vale? Pues nada Saluditos para todos Peñita Un saludito Pasadlo bien Nos vemos la próxima Bye